Hola a todos, bienvenidos de nuevo a su canal Arte con Todo. Hoy veremos Arte con todo tipo de clavos. Desde muy niño comencé mi relación con los clavos, ya que mi padre practicaba con nosotros el famoso cuento del niño y los clavos, para que aprendiéramos a respetar, a tener paciencia y no enojarnos ni hacerle pataletas por todo. Mi siguiente encuentro con los clavos es la dolorosa historia de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Ya en la adolescencia y ante tantos despechos, siempre a uno le decían tranquilo que un clavo siempre saca otro clavo. Asimismo hay muchas otras personas que utilizan los clavos como fetichismo. Definitivamente creo que a muchos otros artistas les ha sucedido lo mismo y es por eso que utilizan frecuentemente este material, los clavos. Este artista acostumbra a emplear solamente clavos de 12 pulgadas, que siempre los forja o los suelda para lograr finalmente espectaculares esculturas. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Veamos cómo esta artista utiliza la técnica llamada String Art, que consiste en realizar figuras con alambre o hilos, uniendo los diferentes puntos del dibujo y creando figuras en su interior. Gracias. 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 Muchísimas gracias por ver este video hasta el final. canal. Nos vemos el próximo lunes. Y muchísimas gracias por conseguir que miles de personas se suscriban a este canal.